Abierto el plazo de inscripción para las 24 horas de tenis organizadas como cada año por el Club de Tenis Kriptana y con la colaboración del Ayuntamiento de Campo de Kriptana. Un torneo que tendrá lugar los días 22 y 23 de julio en las pistas de tenis del Complejo Deportivo y que dará comienzo en la jornada del sábado a partir de las 9 de la mañana. Todos aquellos interesados en participar podrán hacerlo hasta el próximo 19 de julio o bien en la piscina climatizada o bien en el Complejo Deportivo. El precio de inscripción es de 10 euros por participante y el sorteo de los enfrentamientos se realizará el jueves 20 de julio a las 12 de la mañana en la piscina climatizada. Para más información pueden ponerse en contacto con Manuel Manzaneque a través del teléfono 670-676-597.